Con el patrocinio de Titan Intercontinental Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia Usted puede enviar y recibir dinero De manera segura, ágil y oportuna Me encuentro en este momento con José Rolando Él es el presidente de la Junta de Acción Comunal Del barrio Vipasa, Comuna 2 De la ciudad de Cali Muchísimas gracias por recibirnos aquí, José Y bueno, contémosle a los televidentes primero que todo Hace cuánto se creó este barrio y un poquito de los antecedentes Ok, muchas gracias Catalina por venir a ustedes también Les doy la bienvenida al programa La Lupa Son cordialmente recibidos aquí en el barrio Vipasa Es uno de los 25 barrios que conforman la Comuna 2 El barrio Vipasa es uno de los barrios más tradicionales de Cali Es un barrio en su gran mayoría poblado por adultos mayores Hay que reconocerlo Pero es un barrio bien agradable Es muy rico Es un barrio el cual tiene un paisaje muy nutrido de fauna y de flora Este barrio se crea en el año 70 más o menos Y se llamaba Viviendas Panamericanas S.A. Por eso se llama Vipasa Ah, sí Eso es de ahí el nombre del barrio Bueno, vamos a hacer contigo un recorrido por este barrio Pero entonces Nosotros seguimos con muchas más notas de interés aquí en nuestro programa La Lupa Para verte mejor La Lupa Amigas y amigos Hoy me le voy a meter al rancho a la meditación de Ati Kiwa Ati, acá vengo yo a preguntarle porque yo la veo a usted con una actitud mesiánica Con una actitud hacia el universo, hacia el mundo, hacia la vida ¿Qué nos dice usted su meditación y cómo lo amarra usted ese evento tan importante que es el solisticio de invierno? Bueno, cuando frotamos las manos recordamos el primer fuego que se encendió El fuego fue un aporte muy importante a la humanidad El corazón de nuestra tierra es fuego y el corazón del cielo es fuego Y dentro de nosotros siempre tiene que estar encendida esa chispa del corazón Ese fuego, ese calor, es la felicidad, es la alegría de la vida Entonces, bueno, para toda la gente que tiene frío el corazón, encender el corazón El momento más importante para los pueblos indígenas es cuando el sol está cerca de la tierra Es el momento en que nosotros colocamos los propósitos colectivos En este solsticio de invierno hemos colocado el propósito de liberar nuestra tierra de los agrotóxicos y los transgénicos Para sanar la tierra y pensamos que sanar la tierra es sanarnos a nosotros mismos Y queremos invitar a todos los municipios, a todos los departamentos a acompañar este proceso Realmente la declaración de Nausima, que es un lindo encuentro de los custodios de semillas de Colombia Invitados internacionales como Bionatur, que es la reserva orgánica de semillas orgánicas más grande del Brasil Del movimiento Sin Tierra, que traen una experiencia muy linda Cocopeli, que viene haciendo un trabajo muy interesante de rescatar semillas desde Europa Nos trajo una colección, por ejemplo, de 600 variedades de tomates Realmente alucinantes, tomates morados, rojos, azules, pintones ¿Y todas estas semillas se van a sembrar allá en la sierra? Sí, estamos trabajando en tener una reserva comunitaria de semillas Hemos recibido semillas de todas partes Los mamos han hecho un bautizo de reconocimiento de la semilla, le están dando un lugar Llegaron plantas sagradas también, como tulasi, en fin, y la hemos acogido en nuestro territorio Entonces llegó el momento de sembrar la vida, de germinar Este encuentro que hubo en la Ocima, que es tan importante Y que generó todo este movimiento casi internacional Entonces la pregunta es, ¿cómo va esto a afectar o a ayudar a las comunidades campesinas, digamos O a las ecualdeas que quieran acceder a ese banco de semillas que ustedes tienen allá? Venimos del llamado de la montaña, de la red de ecualdeas Hemos entregado semillas nuestras con sus historias Queremos que las críen, que las multipliquen Que esta sea parte de la tarea que entre todos tenemos que hacer Que sean comunitarias Estamos en una campaña de que bajo ningún argumento se patenten las semillas nativas Que son herencia de los pueblos al servicio de la humanidad Vamos a encontrarnos con la doctora Banda Nachiva en Costa Rica Y les estaré contando de este importante encuentro Porque hemos decidido también que es una sola humanidad Al servicio y al cuidado de la vida Y bueno, en especial todas las mujeres conscientes También a la red de ecualdeas Nachira Que sé que regalarles semillas con sus historias Para que las sigan multiplicando aquí en el valle Bueno, a nosotros nos interesaría muchísimo Nachira Que es una comunidad de mujeres Que también, como usted dice También la democracia sale del fogón El país debe salir del fogón Y quisieramos nosotros también en Nachira Poder sembrar estas semillas Que vienen de las culturas ancestrales Así es, estaremos entregándole entonces a Nachira También nuestras semillas Y bueno, que la semilla de la vida y la paz Germine en todo nuestro país Y que todos los colombianos en semillanativa.info Conozcan de este trabajo Y hagan parte de nuestra red del cuidado de la semilla nativa Y bueno, la conexión elemental Agua, tierra, aire, fuego Y siempre un gusto Angelita Y todos los oyentes compartir Un poco nuestra tradición ancestral Muchísimas gracias a ti Muchísimas gracias Y a ustedes, muy buenas tardes Y hoy en La Lupa Estamos haciendo un recorrido por el barrio Vipasa Comuna 2 de la ciudad de Cali Estoy con José Rolando El presidente de la Junta de Acción Comunal De este barrio Bueno, caminemos Porque esta es una belleza de parque ¿Dónde nos encontramos en este momento, José Rolando? Sí, Catalina Estamos en la calle 47A Norte Con avenida 3G Este es un parque tipo Que valga la pena rescatar Es hecho con recursos propios de los habitantes de este sector De este pedazo Ese es uno de los parques orgullos de Vipasa Y la idea de la Junta justamente es eso Hacer que el resto de la comunidad Tome como ejemplo este tipo de parques Para que empecemos a adecuar todas las zonas verdes Que entre otras cosas tenemos hartas zonas verdes Por recuperar Bueno, y Vipasa pues es uno de los barrios Que se caracteriza sobre todo por la arborización Demasiados árboles Me imagino que hay muchos pájaros también Eso también atrae mucho en este barrio ¿No? Es fresco Si tú ves el corredor que hay en el canal de la 45 Hay una arborización Hay una gran vegetación Donde hay buena fauna y clora Este barrio es muy agradable La verdad es que en este barrio Hemos querido rescatar Aquel eslogan que decía en el plan de desarrollo Del municipio Que decía que sea una Cali Que dé gusto vivir en armonía y paz Y nosotros como Junta queremos eso Queremos que Vipasa sea ese barrio Donde dé gusto vivir Bueno, seguimos en este recorrido Y vamos a estar hablando con más personas De la comunidad Del barrio Vipasa Pero esto será más adelante Después de Comerciales La lupa Mañana en el Ágora Su programa de opinión A las 8 de la noche Por Telepacífico Esto será lo que veremos Tengo la suficiente experiencia académica Madurez académica Para hacer un buen congreso de la república Tengo el recorrido Me declaro un hombre de paz Conozco que es el posconflicto Creo que el nuevo congreso De acuerdo a los Como se desarrolla el proceso de paz Tiene que haber gente experimentada en el congreso Porque toda la legislación Tiene que hacerse sobre el posconflicto Queremos poner el país en un desarrollo Sin confrontación, sin guerra Como lo anhelamos todos los colombianos Hace más de 50 años Centro de Acondicionamiento Físico Liga Vallecaucana de Natación Somos los mejores cuidando tu salud A través del deporte Tenemos lo mejor en programas Acondicionamiento físico Reducción de peso corporal Fortalecimiento o aumento de masa muscular Fisioterapia e hidroterapia Academia de baile Salsa, bachata, merengue, paso doble Además contamos con sauna, piscina Clases de TRX, fútbol, cardio Entre otros Contáctenos al 316-578-6355 Continuamos en La Lupa para verte mejor Hoy en este recorrido por el barrio Bipasa Acomunado de la ciudad de Cali Estoy en ese momento con don Leonel Él es el tesorero de la Junta de Acción Comunal Muchísimas gracias por recibir a La Lupa Pero tenemos una mala noticia Hemos hecho un recorrido por este barrio Unos paisajes muy bonitos Árboles, mucha cultura Pero infortunadamente días en muy mal estado Don Leon, ¿qué ha pasado? Sí, desde hace bastante tiempo Venimos reclamándole a la Secretaría de Vías Sobre la reparación de estas calles La respuesta ha sido que los alcantarillados Tienen muchos años Que debe haber una reposición primero De alcantarillados Y que esa ha sido la dificultad No obstante A mediados del año pasado Tuvimos unos conversatorios en el Cali Con el Secretario de Gobierno Y el Secretario de Vías Contando la problemática Se levantó un documento De toda la Comuna 2 Se le hizo llegar al alcalde Posteriormente el alcalde Se presentó en el kiosco comunal Hizo allí una referencia sobre el tema Pero fue más una ambientación Como una socialización Para el reajuste del predial Ya llevamos un buen tiempo Pagando ese reajuste Y hasta ahora no se ha visto Ningún pronunciamiento Respecto a la Secretaría de Obras Públicas ¿Qué pide la comunidad? Particularmente en ese sentido Pues en vista de que es tan costoso Lo que hay que hacer Porque es reposición de vías De alcantarillado Hemos dicho que por lo menos Sacan un bacheo En las vías que más tráfico tienen ¿Como cuáles son? Esta vía Esta vía que estamos en Esta vía es la Esta es la 48 La 47 fue utilizada Por los buses del mío Mientras estuvieron haciendo las horas De la 44 La calle 43 Norte También fue un desvío De tráfico pesado Y está en muy malas condiciones Agradecemos mucho a Catalina Su gestión con nosotros El apoyo que nos están dando Estaremos muy pendientes De los resultados Nosotros también estaremos Muy pendientes con nuestra lupa Muchas gracias Muy amable Seguimos con muchas más notas De interés aquí En nuestro programa La lupa Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piensa que está solo Y que está mal Tiene que saber que no es así Que la vida no hay nadie es solo Por primera vez en cinco años Arranco una nota Con una flauta en una mano Y una cámara en otra mano Estoy en la Fundación Amadeus Con la orquesta de los muchachos Y las muchachas de la Fundación Amadeus Son de... Tienen síndrome Down Algunos también tienen síndrome de Asperger Y estoy con la profesora De la orquesta La directora de la orquesta La señora Amparo Arranco Para mí Un enorme placer Estar con usted Y ver esto Que esto merece una nota De más de cuatro minutos Esto merece todo un documental Porque sé que es una labor Interesantísima Y usted sabe Ustedes de pronto no saben Que mi abuelo Fue la persona Que construyó La primera flauta Dulce Moderna A raíz de que mi padre Un muchacho De 11 años En aquella época Dejó en la estación De Guartalú En Inglaterra La flauta Antigua de la familia Y mi abuelo Nunca lo pudo encontrar Pero habiendo tomado Las medidas Él construyó La primera flauta Dulce Moderna Y entonces No sabía Cuánto placer Me ha Venir aquí Y además Estuve escuchando La orquesta Antes Extraordinario Amparo Bienvenido al programa Cuéntenos un poco Del programa Bueno Primero que todo Muchas gracias Por la invitación Y por estar acá Por estar aquí En la fundación Nosotros somos Una fundación Sin ánimo de lucro Y trabajamos Con 110 muchachos Tenemos un énfasis Musical ¿Sí? ¿Por qué La música? La música No tiene condición Todas las personas Aprendes música No importa Si tiene O no tienes Discapacidad Perdón que le hago Una interrupción Pero usted sabe Que usted se llama Amadeus ¿No? Wolfgang Amadeus Mozart Entonces Resulta Que Yo estoy casi seguro Que Mozart Si no tenía síndrome Down Pero sí Tenía síndrome De Asperger Eso es cierto Eso es cierto Y entonces Me parece muy apropiado Porque usted sabe Que Mozart Escucha El miserere De alegre En Roma Y eso era El secreto Nadie daban La partitura Y él Lo escuchó Como niño Una sola vez Y fue Para la casa Y escribió Toda la partitura Y hace cuánto Se fundó La orquesta Bueno La fundación Viene Hace 20 años Pero yo trabajé Muy en silencio Hasta el 2006 Que se constituyó Como fundación Amadeus Pero la fundación Siempre ha tenido Ese encauce musical ¿Por qué razón? Porque es que la música Para mí Es el alma de la vida Y yo creo que Todas las personas Les gusta la música Absolutamente No es cierto Me parece Que usted En eso Tiene toda la canción Entonces Bueno Será que Yo creo que Deben de escuchar Los televidentes Deben de escuchar Un poco Cómo toca la orquesta ¿No es cierto? Que no van a tocar Vamos Nos vamos a ir Con un tema muy bello Que lo hizo famoso Celia Cruz Que se llama La vida es un carnaval Que no van a tocar Música ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Magnífico! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, Amparo, entonces usted me ha pasado este papel que dice el amor es azul con una cantidad de símbolos. Para que ustedes lo vean, un sistema para que los muchachos y las muchachas aprendan a leer música. Entonces, explíquenos un poquito la historia detrás de este sistema. Bueno, a ver, el método Amar es como la combinación entre el amor, el arte, el conocimiento. Pues yo tengo muy claro todo el concepto de música frente al ser humano. O sea, la música se inmersa en el ser humano porque tiene tres aspectos muy importantes. Que es la parte rítmica que tiene que ver con la expresión corporal, la parte melódica con el sentimiento y la parte armónica con el conocimiento. Entonces, yo lo que hice fue, primero, el deseo y las ganas de que estos muchachos con capacidades diferentes pudiesen tocar un instrumento. Entonces, mire su edad cronológica y su edad mental. Entonces, por ejemplo, Natalia que tiene 17 años y tiene una edad mental. Su edad cronológica son 17 años. Una edad mental de 9, 10 años. Una niña de 9, 10 años conoce una florecita, un pececito, una puertica. Sí, entonces lo que hice fue plasmar todo lo del medio dentro de la... O sea, todo lo más inmediato. Que los muchachos conocen y pasen las notas en dibujos. Amparo, muchas gracias por esta entrevista. Felicitaciones por la orquesta. Y nos vamos a ver, espero que muchas veces en el futuro, porque esto realmente vale mucho la pena. En todo caso, por ahora nos despedimos y creo que nos vamos a despedir con una canción para la paz. ¿No es cierto, Amparo? Bueno, muchas gracias. La lupa. Continuamos en la lupa para verte mejor hoy colocándole nuestra lupa al barrio Bipasa, comuna 2 de la ciudad de Cali. Y estoy en este momento con Sonia, ella es la profesora de danzas folclóricas de este sector. Sonia, muchísimas gracias por estar en la lupa. Mucho gusto, muchas gracias por estar aquí y por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, contémosle a los televidentes cuál es el trabajo que vienes haciendo con la tercera edad o solamente con la tercera edad. Grupo de adultos mayores. Grupo de adultos mayores. Hace cuatro años se formó el grupo de danzas, el grupo se llama Otoño Alegre. Bueno, ¿y cómo son las actividades? ¿Cada cuánto vienen? ¿Hacen sus ejercicios? ¿Qué es lo que realizan? Bueno, nosotros hacemos un trabajo lúdico, trabajamos el folcló colombiano que es muy importante. También se hace un trabajo en equipo con el adulto mayor, ya las señoras tienen un tiempo ya ilimitado para ellas, donde vienen y se divierten, gozamos, nos reímos, rescatamos nuestro folcló colombiano, nos presentamos donde nos inviten. Bueno, muy bien Sonia, entonces hagámosle una invitación a todas las personas que quieran hacer parte de este grupo, ¿qué tienen que hacer? Venir, tener el alma y el espíritu y la alegría para presentarse, para estar conmigo, yo tengo toda la capacidad y toda la alegría para enseñarles, para seguir rescatando nuestro folcló colombiano. Y ahora me encuentro con Olga Lucía Mazuera, ella es una de las integrantes del grupo de danza folclórica de aquí, de la Comuna 2, del barrio Vilpasa, también es parte del Comité de Cultura de la Comuna 2, entonces cuéntanos qué actividades desarrollas aquí. Bueno, aquí desarrollamos diferentes actividades, pues soy un soporte de nuestro gran presidente José Rolando, que ha sido un motor muy importante en esta comuna, en esta Junta de Acción Comunal del Barrio de la Comuna 2. La Rubipasa, donde ha hecho un revuelco de modificaciones, de aportes increíbles y entonces yo hago parte de ese comité. Yo vivo con una inquietud muy puntual con respecto, digamos, a los colegios de nuestro entorno, de la Junta de Acción Comunal, para que mejoren un poco las actividades culturales. También invito a que las mujeres sean emprendedoras, vivan sus sueños con fe, con confianza, porque hoy en día los empleos están un poquito escasos, entonces tenemos que nosotros llevar la delantera y volvernos empresarios para mejorar la familia y mejorar la comunidad. Excelente, muy bien, emprendedores, un excelente medio ambiente, cultura, todo eso se vive aquí en el Barrio Vipasa de la Ciudad de Cali. Nosotros hacemos una pausa para comerciales y ya regresamos con muchas más notas de interés. La Lupa Peluquería Carlos Enrique Profesionales y especialistas en maquillaje, blower, corte, alisado con queratina, entre otros. Encuéntrenos en la Carrera 34, número 341, Barrio San Fernando, frente al Parque del Perro. Separe su cita al 556-1290-556-1310, Peluquería Carlos Enrique Peluquería Carlos Enrique La Lupa En nuestro recorrido por el barrio Vipasa nos encontramos con una problemática también que vive la comunidad de este sector. Cuéntenos qué es lo que pasa en el sector, hay unos tuburios, usted me habla sobre eso y que ha generado un poco de mala vivencia aquí en Vipasa. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, lo que está pasando es que la orilla del río Cali, entre calle 44 a 46, con avenida segunda a norte, La zona aladeña del río se ha convertido en tugurios y convertido en expendio de drogas porque se permanentemente permanece en Malesado. Se le informa a las autoridades, al DATMA, a Proambientales van y limpian el lote en un momento, lo organizan pero a los tres o cuatro días nuevamente está. Y como comunidad le exigimos que por lo menos nos mantengan continuamente en vigilancia de parte de la Policía Nacional y del DATMA a la hora de la verdad que hagan mantenimiento de lo que es esa zona verde que podría ser un parque. Muchísimas gracias, nosotros seguimos con muchas más notas de interés aquí en nuestro programa La Lupa para verte mejor. La Lupa Estamos en la área de la Berta, el corregimiento de Timba, municipio de Bajamundí, Valle del Cauca. Estamos en uno de los arrozales de esta región y me acompaña Yanira Cifuentes, es una bióloga de la Fundación Calidris. En esta oportunidad, Yanira, pues gracias por tu tiempo y contémosle a los televidentes qué es Calidris. Bueno, la Asociación Calidris es la asociación para el estudio y conservación de las aves acuáticas de Colombia. Esta asociación pues nace en 1989, septiembre de 1989. Este año cumplimos 25 años de tener la asociación. El principio de esta asociación era trabajar con las aves acuáticas. Sin embargo, pues ya hemos estado en otros campos de la ornitología, entonces hemos incorporado las aves terrestres. Actualmente, pues nosotros estamos trabajando en varios sectores, no solamente con aves acuáticas, sino también con la educación ambiental y con aves terrestres, las migratorias. ¿En qué lugares están de aves acuáticas? Con aves acuáticas estamos trabajando en la Orinoquía, los departamentos de Casanare y Meta. Estamos trabajando aquí en el Valle del Cauca, en los arrozales de la vereda La Berta. Estamos trabajando en la Reserva Hemisférica de las Aves Playeras, que es la primera reserva. Esta queda localizada en la Bocana de Iscuandé, del reo Iscuandé de Nariño. Y trabajamos en la Costa Caribe, en el Vía Parque de Isla de Salamanca y el Santuario de Fauna y Flora de Ciena Grande de Santa Marta. Como el 4 de junio es el Día Mundial de los Humedales, 4 de febrero, perdón, Día de los Humedales, o sea, dentro de una semana, ¿qué tenemos para ofrecer a la comunidad? Bueno, para el 4 de febrero tenemos un foro. Este año es el Año Internacional de la Agricultura Familiar, declarado por la FAO. Entonces, lo que hemos hecho con la Convención Ramsar y la FAO es establecer una iniciativa, una campaña que busca el justo equilibrio entre la agricultura, los humedales y el agua. Entonces, el 4 de febrero están todos cordialmente invitados al foro que se va a realizar en el Auditorio Bernardo Garcés de la CBC. Paper y lápiz. Desde las 8 vamos a estar allí trabajando, van a ver... ¿Desde las 8 de la mañana? Sí, 8 de la mañana hasta las 12 y media, una de la tarde. Y la idea es que este día se nos van a presentar cuatro ponencias muy interesantes que nos indican que la agricultura y los humedales son posibles. No es algo utópico, no es algo que uno vaya en contra de la otra, sino que se puede adquirir el equilibrio justo entre estos dos componentes. Los maestros especialmente de primera y secundaria, que ojalá puedan llevar a sus estudiantes ese día. ¿Qué día cae el 4? Un martes. El martes. Que lo pongan como un trabajo ambiental y nos vemos en la CBC. Y así hemos llegado al final de nuestra lupa de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Muchísimas gracias también a toda la comunidad del barrio Vipasa, aquí en la ciudad de Cali, por recibirnos con nuestras cámaras de la lupa. Y hacemos los llamados de atención, lo recordamos, las vías de Vipasa están en muy mal estado, así que llamado de atención a la administración. Igualmente, un llamado de atención a la administración y a las autoridades para que hagan presencia en el lado del río Cali, porque se están presentando problemas de inseguridad y de drogas. Igualmente, pues ustedes ya saben que nos pueden seguir escribiendo a nuestra página web www.lalupatv.co, llámenos al teléfono 883-7855. Nos vemos la próxima semana. Con el patrocinio de Titan Intercontinental, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Usted puede enviar y recibir dinero de manera segura, ágil y oportuna.